Vamos a bailar Salva tu parejita Cuando recién Nos conocimos Y las chelas Arriba La cerveza Arriba Chupa rápido Eborracha de mi amor Cuando recién nos conocimos Tus ojos me miraban triste Me entregaste tu cariño Ahora es diferente Qué delito he cometido Con entregarte mi cariño No lo dudes mi amorcito Yo te quiero, te lo juro Salud, salud Salud, salud Tan solo recuerdos Recordar El volver a vivir Lo pasado Y las chelas Arriba Las cervezas Arriba Chupa rápido Eborracha de Javier Cuando recién nos conocimos Tus ojos me miraban triste Me entregaste tu cariño Me entregaste tu cariño Ahora es diferente Qué delito he cometido Con entregarte mi cariño Cochacina Cochacina, salud No lo dudes mi amorcito Yo te quiero, te lo juro Quiera no quiero, te lo juro Quiera no quiera tu madre Siempre seré de ti Así no quiera tu madre Contigo me casaré Quiera no quiera tu madre Quiera no quiera tu madre Siempre seré de ti Así no quiera tu hermano Contigo me casaré Ahora Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Y ya La familia Montes La familia Guerrero Toda la familia Montes La familia Cruz La familia Rubina Cotrina, ¿dónde estoy? Que no la veo Cotrin, Cotrin, salud La mancha de Pichiu, San Pedro Pichiu, Pichiu, San Pedro Pichiu, San Pedro Chiu, chiu, chiu ¿Dónde están los carguacinos? Carguaz, Carguaz, Carguaz borrachera Ya no llores corazón Ya no sufras Todo mal tiene solución Ya Y las chelas, arriba Las cervezas, arriba Con la super buena onda ¡Salud, papi, salud! ¡Salud, papi, salud! Me subras corazocitos Si te dicen que no No llores, cariño Mío Si me mata tu amor Dile a Dios del cielo Que nos haga volver Regresaré por pronto De la oscura De la oscura De la oscura De la oscura Cuanta voz es chiquita Abre y ahora doy yo Cuanta voz es flaquita Abre, sufre y doy yo Solo por quererte Vida de mi vida Solo por amarte Vida de mi vida Bueno, Chirana ¿Dónde están las mujeres? Alegre, las chicas alegres La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre La gente es cochacinas Cochacinas, cochacinas Cochacinas De parte del señor Osvaldo Montes Y otra persona le hice En la primera ricarda El Q Esa Y ya Achorate Emborráchate Chavita en Wanda Con cariño Y las chelas Arriba Las cervezas Arriba La gente coique Comas Independencia La gente caraballida La gente puente piedra Chirana Chirana No me niegues Tu cariño Las chicas También quieren Mi amor Chirana No me niegues Tu cariño Las chicas También quieren Mi amor Si sabes tú muy bien Que sufro por tu amor Orgullosa Orgullosa está Chirana No me niegues No me niegues Mi cariño Mi cariño No te da Oye Ya No me niegues No me niegues No me niegues No me niegues Chorate Chorate Ya Eso No me niegues Tu cariño Mi cariño No te da No me niegues Y ahora El rico vacilón Jueve la cintura A la cadera Alócate 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 Javier Ya está con nosotros La orquesta Londra del Perú La gente de Anca La gente de Perú Tantes recuerdos Allá en su aniversario Arriba la manita Arriba la manita Los menitos Arriba Las orillas de Perú Ella Va así Ella Va así Ya Ya La familia Guerrero Chupa rápido Enborrachate Javier Pasa la botella Corre la botella por Dios Cantemos ahora, cantemos ahora Una nueva vida estoy comenzando Esa vida que llevo Esto sí castiga Esa vida que llevo Andando de pueblo pueblo Y los de Carana y Carana Disfrutando de la vida De la vida y del amor Andando de pueblo pueblo Y los de Carana y Carana Disfrutando de la vida De la vida y del amor Nueva vida La familia Montes La familia Guerrero Panteras que haces Chupa rápido Esborrachate Sírvete llano Con la familia Guerrero Toda la familia Guerrero Te has marchado Amor mío Y la noche se ha callado Te has alejado Cariño mío Y la noche está muy triste Pese a todo yo te espero Como un loco Y no, no vuelve Pese a todo yo te espero Como un borracho Y no regresa Ya Abandonado Utilizado Ya Para Adelé Y las chelas Arriba Las cervezas Arriba Chupa rápido Emborráchate Agüita de cigüe y concha Estarás tomando Agüita de cigüe y concha Estarás tomando Por eso Por eso poco a poquito Me estás olvidando Por eso poco a poquito Me estás olvidando ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? Para andar llorando por estos lugares Para andar subiendo por estos lugares ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? Andar tomando, tomando Ya está con nosotros La orquesta La orquesta Notas del Perú La gente de Ancas No Ya Osvaldo Montes y la señora Yeti Guerrero Chupa rápido Emborráchate Música Y tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera Música Y tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera Música La primera es mi madre Música La segunda es mi tierra Música La tercera fuiste tu Música Corazón de tierra dura Música Sin llorar Música La primera El amor sagrado de mi madre La segunda Mi tierra Mi tierra La tercera Vive en tu casa Música Ya sabía Música Recorriendo todo el Perú La super buena onda Sin llorar, sin llorar Chupa rápido Eborrachate Chupa rápido La tercera La tercera La tercera La tercera Quiere con el alma Quiere con el alma No como tu amor Involumbre Que jamás me ha correspondido Música Ya no me interesa Ya no me Si te vas o te quedas igual de lado Ya me llaman a todo Que se vaya Y ya vendrá otra Música Chupa rápido Música ¿Dónde está Jodilia Cruz? Música Alfonso P. Señor Mírala ahí ¿Dónde está Jodina? Música Aquí Música Y ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás A mis brazos Música Y ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás A mis brazos Música Porque te saqué Porque te borré De mi mente Música Porque te saqué Porque te borré Para siempre Música Música Y ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás A mi brazos Música ¿Quién es tu dueño? Tengo mi dueña, ¿qué importa? ¿Quién es tu dueño? Tengo mi dueña, ¿qué importa? ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Luz! ¡María! ¡La mancha más alegre de la Jodilla Guerrero! ¡Jodilla Montes! ¡Chupa rápido! ¡El borracho de la Jodilla Guerrero! ¡Cocha marginita, mañana me voy! ¡Cocha marginita, mañana me voy! ¡Ábreme la puerta, solita! ¡Para despedirte con confesión! ¡Solo Dios sabe si volveré! ¡Solo Dios sabe si volveré! Si es que estoy vivo regresaré, si es que me muero ya no será Si es que estoy vivo regresaré, si es que me muero ya no será La familia Montes, la familia Guerrero La gente de Chavis de Huantar ¡Toda la mancha Chavis de Huantar! ¿Dónde está mi compañero Raúl Cruz? ¿Dónde está Armando Pondrina? ¡Sírvete lleno! ¡Cepilladito y las chelas! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Cantinera, cantinera ¡La cervecita por favor! ¡Cantinera, cantinera! ¡La cervecita por favor! Quiero tomar desentimiento por esa mujer que mal me paga Quiero tomar desentimiento por esa mujer que mal me paga Señora Javier, los domingos yo la esperaba En los portales del Guayabamba Los olivos, los domingos yo la esperaba En el parque dos de mayo Como es costumbre ella llegaba, la choradita perfumadita Como es costumbre ella llegaba, la choradita perfumadita Yo te compré tus zapatos, yo te compré tu faldita Para que bailes conmigo, no pa' que goces con el otro Yo te compré tus zapatos, yo te compré tu faldita Para que bailes conmigo, no pa' que goces con el otro Ahora ¡Ey! 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 ¡ Sírvete lleno, se pide listos ayer Las manos arriba, la chela arriba, una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Muchacha bonita, chiquita, flaquita Vamos a cambiar de nota musical para la última barranca Country Queremos agradecer a nuestros grandes amigos A nuestro amigo Rolly Cruz A nuestro amigo